Vamos a buscar el análisis de Fernando Paz sobre esta circunstancia. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, María José. ¿Qué tal? Fenomenal. Como siempre, feliz de escucharte. Cuéntanos, ¿qué impresión tienes sobre esta noticia? ¿Qué puede dar de sí? Bueno, mira, yo creo que hay una cosa aquí que se está diciendo, al hilo de lo que estabais comentando, que es verdad que han cometido un error en la presentación de la denuncia. Hay que decir una denuncia que no ha presentado ni el Ministerio Público, ni la oposición, ni absolutamente nadie. Entonces, yo, vamos, no tengo absolutamente ningún vínculo, cero vínculos con manos limpias, pero tengo que decir, en honor a la verdad, que en general de lo que se le ha acusado por parte del equipo de opinión sincronizada, ya habitual en las televisiones generalistas, los carmelos, encinas, las anas, pardo de vera y demás, de lo que se le acusa es de hacer corta pega. Básicamente esta es la cuestión. Y me gustaría recordar aquí que esta misma semana el partido del Rey del Bulo ha presentado una denuncia en el tema de Villarejo justamente con recortes del diario El País. Simplemente por... No, no, pero Fernando, discúlpame, es que cuando hablamos de recortes de prensa o cuando hablamos de cortar y pegar, es que detrás de una noticia hay información, hay una investigación. Otra cosa es si les parece bien, les parece malo, les parece regular. Pero naturalmente que detrás de ese enlace hay un trabajo periodístico, hay un trabajo de investigación y hay un trabajo de información. Así que, para la panda cutres que hablan de recortes de prensa, esta es la respuesta. En mi caso, y lo que digo es que en una situación tan complicada como la que tenemos, oiga usted, ese es un error garrafal. Y lo lamento, porque hay algunos que no necesitan mucha más gasolina. Y me parece lamentable. Me parece vergonzoso. Y me parece una chapuza. Y así me expresa. Completamente, completamente. Pero que hay que subrayar eso, es decir, que se han hecho en muchas ocasiones. Por otro lado, vamos a ver, cualquier ciudadano, y no porque lo diga la Constitución, que ya no conozco el, en fin, la difusión de baba cada vez que se habla de la Constitución, no, no hace falta. Es decir, desde siempre, cualquier persona que tenga noticia de la comisión de un delito tiene el deber de denunciarlo. No tiene la posibilidad ni tiene el derecho. Tiene el deber de denunciarlo. Y esto es lo que ha hecho Manos Limpias, poner en manos de juez una serie de informaciones que se han publicado y que dan lugar, en mi opinión, dado el punto en el que estamos, a dos cosas. Es difícil que se puedan desenlazar de otra manera. O los que publican esto se sientan en el banquillo, o el rey del bulo y su mujer se sientan en el banquillo. No va a caber otra. Porque la imputación de los delitos, o sea, los delitos son graves. ¿Por qué el juez abre diligencias? Porque a raíz del testimonio del delito que aporta Manos Limpias a través de esas publicaciones, que efectivamente están respaldadas, como bien dices, por un trabajo periodístico profesional, a tenor de eso lo que dice, hombre, aquí hay algo más que indicios de delitos, que son delitos muy graves y muy serios. Y, en consecuencia, el juez admite la apertura de diligencias, que es algo que, por otro lado, como digo, el exfiscal Jiménez Villarejo, por cierto, no creo que pueda ser motejado de reaccionario, digo, siempre y continuamente a lo que animaba era a que cuando se tuviera esa noticia de la comisión de delitos, fuera por el medio que fuera, se denunciase. Bueno, ahora se ha hecho, y precisamente los de su cuerda ponen el grito en el cielo. Aquí lo que hay es una creciente oleada de informaciones que ha sido completada en las últimas horas por los denunciantes, recordémoslo, al orientar al juez sobre la dirección en la que tienen que ir. Al hablar de las llamadas, como tú has dicho antes, de Barrabés, las relaciones con Víctor Aldama, por supuesto con Hidalgo, con la SEPI... Con el gobierno de Marruecos, es que esto es fundamental. Es que esa es la clave, María José, es que ahí es donde se ha tocado un hueso, esa es la clave. Hay unas relaciones con Marruecos, desde hace mucho tiempo en España, por parte de la élite mediática, financiera, política, no solamente en España. En Francia sucede tres cuartos de lo mismo. Y no hace muchos años, en un programa que dirigía Éric Itzemu, que luego se presentó en las últimas presidenciales francesas, si recordamos, bueno, pues en ese programa una destacada expolítica francesa señalaba en público a esos personajes franceses conniventes con el reino de Marruecos, abundantemente regados por el reino de Marruecos. Bueno, en España eso lleva pasando exactamente igual desde los años 60. Hay una élite política financiera y mediática abundantemente regada con ese dinero. Y te pondré un ejemplo. Mira, hace muy poco, hace unos meses, el gobierno desmanteló una unidad de la Guardia Civil en el Estrecho que remitía información a Marlaska. El ministro Marlaska, en fin, el que se ha comprado un casoplón en el escorial a Tocateja. Bueno, pues ese desmantela la unidad de la Guardia Civil. Era una unidad creada, es proceso, para investigar todo lo que sucedía en el Estrecho. Y lo hace, desmantela la unidad, después de que ésta le remite al Ministerio de Interior un informe abundante y prolijo donde dice, donde, en fin, argumenta sobradamente que el problema del narcotráfico en el Estrecho es de imposible resolución porque detrás de él están las fuerzas vivas, el ejército y la policía marroquí. Resulta que el Mazdén, la corte de Mohamed VI, lo sabe todo el mundo, se financia con el dinero del narcotráfico. Marrocos es el primer productor mundial de hachís y a raíz de la introducción, a través de España, del circuito de hachís, naturalmente viene el resto de drogas por detrás, aprovechando todo eso, la heroína, la cocaína, etc. Bueno, la denuncia de esa situación ha producido el desmantelamiento de esa unidad de la Guardia Civil. ¿Qué teme Sánchez? Pues, en mi opinión, desde luego, que se desvelen una serie de connivencias de las altas esferas españolas que pueden salpicar altísimo con la corte de Mohamed VI, con el Mazdén y con la financiación del narcotráfico. Yo, al respecto, no tengo ninguna duda y lo he dicho en público en varias ocasiones. La oligarquía española, la élite española, está comprada por marruecos y trabaja a favor de los intereses marroquíes. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ni estoy, en fin, dando una opinión extremista, ni sesgada, ni nada parecido. Al contrario, estoy siendo muy comedido en la expresión de lo que realmente pienso. Pues fíjate, Fernando, que al hilo de tus palabras, naturalmente, será enormemente comedida. Y apenas diré nada, una publicación francesa. que nos llegó hace relativamente poco tiempo, es que, precisamente, se unían los cabos, pero a través del narcotráfico. Claro, es que es a través del narcotráfico. Publicación francesa, una revista francesa. Absolutamente. Pero bueno, esta no podemos, naturalmente, hasta que se pueda. No, no, pero es que tenemos, por ejemplo, la política española en materia migratoria. Pero si es que, el pacto de Marrakech de noviembre de 2018, si es que está todo absolutamente atado, como digo a favor. Y además bien atado. Fernando, querido, nos quedamos sin tiempo. Déjame decirte, déjame decirte, que no me ha podido gustar más tu expresión de infusión de baba. Ah. Es maravilloso. Perdón, es soberbia. Por favor, piénsenlo. Infusión de baba. O sea, cuántas veces no veremos... Bueno, en el comité del PSOE, ahí había para aburrir infusión de baba, ¿no, Fernando Paz? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Querido, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Igualmente. Enormemente interesante ese punto en el que nos dejas y sobre el que vamos a seguir debatiendo, reflexionando, hablando, comentando. Llámalo como quieras. Muy buen fin de semana, querido. Igualmente, María José. Gracias.